Los hurtos en Barranca Bermeja no paran, se conoció un nuevo hecho ocurrido en la zona comercial de Barranca Bermeja. En cámara de seguridad quedó en evidencia el momento en el que a las 6 y 18 de la noche de este miércoles 20 de abril, una pareja que se movilizaba en una motocicleta pararon en una esquina de la calle Novena cuando fueron abordados por dos sujetos que también se transportaban en moto. Mientras la mujer se bajaba de la moto el ladrón también y de inmediato abordó a su víctima al parecer con mano armada para despojarlo de sus pertenencias. Tras unos segundos de forcejeo el sujeto logra su cometido y huye con su cómplice que lo esperaba metros más adelante. La víctima de este hecho de inmediato coge su motocicleta y trata de alcanzar a los ladrones. Este hurto se dio en medio de la mirada perpleja de la comunidad que no hizo nada para tratar de detener a los delincuentes.